Mi primera invitada de hoy andaba como perdidita, pero perdidita por el amor de su hija Marianita. Y resulta que me la volví a encontrar el otro día con mi hijo, mejor dicho digo, en el cuaderno de mi hijo, y les aseguro que está mucho más divina, mucho más churrita, mucho más divina y mucho más super top que antes de ser mamá. No las trajimos, no las trajimos pues, de portada de Miami, y aquí está con nosotros el super bagre de Natalia París. Mi querida Natalia, bienvenida nuevamente a este programa. Qué rico, yo feliz de estar otra vez aquí contigo. Me encanta tener, pero tenía hoy yo una preocupación, y es que no entiendo nada, que no entiendo, no es posible que hace, en diciembre pasado, hizo dos años, estuviste aquí con nosotros. No eras mamá, no estabas casada, no tenías hijito, no tenías nada, y estás mucho más linda, mucho más divina. Ay, tan rico, qué bueno. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo es la cosa? Es que la felicidad de tener un hijo se nota en todas las mujeres. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Imagínate, no sé la felicidad más grande que puede tener una mujer, o sea, yo ya hoy puedo decir que yo como mujer me siento realizada. Está realizada. Sí, y por dura que sea la vida, por cosas que pasen, y dura el trabajo, y muchas cosas, siempre tiene uno esa ilusión de llegar a la casa y de encontrar una bebé que siempre te está riendo. Entonces, yo todo el día me estoy riendo con mi niña, y eso se nota. Se nota. ¿Y la niña Marianita dónde vive? Nosotros dos nos pasamos la mitad del tiempo en Miami y en Medellín, y cuando salgo de viaje, voy primero a Medellín, dejo a mi niña con mi mamá y ya me voy. Es muy grave, si decimos cuántos años tiene. No, no importa, tengo 24. ¿Cuánto? ¿Veinticuatro? Voy a hacer una pregunta boba, ignorante y pendeja mía. ¿Una niña, una mujer que se haya hecho operación de seno puede alimentar a su hija? Sí, sí se puede, yo incluso alimenté a mi niña por mucho tiempo, y perfecto. ¿Tú tienes operación? Sí, yo me operé hace ya muchísimo tiempo, y yo veo feliz, yo hago que todas se operen, porque es una cirugía ahora muy común, natural, y lo más importante es que cuando la mujer decida ser mamá, lo va a poder ser... Mira, Natalita, vamos a ir a unos comerciales, pero te tengo una pésima noticia. Cuando volvamos, voy a tener, desgraciadamente, que mostrarle a Colombia y al mundo, que en el fondo tú no tienes mucho mérito de ser tan linda, y te lo voy a mostrar a ti y al mundo de por qué. Entonces, unos comerciales y ánimo. Te voy a mostrar por qué en el fondo tú no tienes mucha gracia de ser bella. Ya te voy a mostrar por qué. ¡Hola, mamita! ¡Hola, mamita! Estas son Lucha, la madre, yo le digo Lucha, y Marianita, la hija de Natalita, que si me la encuentro en la calle, te la mando para tu casa. ¿Por qué es idéntica o no? Sí, más o menos. Pero vete, te voy a contar. Lucía, primero bienvenida al programa. Muchas gracias, José Gabriel. Me encanta tenerte aquí con hija y nieta. Y nieta, ¿cómo te parece? Yo le decía a Natalia que ella no tiene gracia de ser linda, porque tú eres más linda que Natalia. Gracias. Mucho más. Marianita, ¿a quién se parece más, a ti o a Natalia? No, yo creo que a la mamá. ¿Ella es París o es Gaviria? Ella, Natalia, es más Gaviria. ¿Sí? Sí. ¿Y Marianita? Mariana. No, ella es igualita al papá. Igual al papá. ¿Sí? Igual al papá. Ella es igual al papá. Bueno. Cuando yo traje a Natalia aquí a mi casa, la primera vez, que fue, me acordaba yo, en diciembre, este que acaba de pasar hace dos años, Sí, portate. Mostré la primera foto, el primer desnudo de Natalia. Ay, es hermoso, lo tengo enmarcado en mi casa, es divino, es espectacular. Esa foto es divina. Que es una foto contigo en San Andrés. Sí, en Santa Marta. En Santa Marta. Una foto muy hermosa, muy hermosa, muy divina. ¿Sí? Bellísima foto. Gracias. ¿Tú influenciaste en algo para que Natalia fuera modelo? No, realmente no. Yo como abogada, pues siempre, quería que mi hija tuviera una profesión muy clásica, que fuera abogada como yo, que fuera arquitecta, pero no. Pero tú sabes que los hijos, cada uno coge su rumbo, su futuro, y uno como padre los tiene que apoyar y respaldar en todos los proyectos de vida que ellos se propongan. ¿Cómo arrancas tu vida de modelo, Natalia? Un día, hace 10 años atrás, yo estaba con mi mamá tomándonos un café, y habían dos mujeres de una agencia que se llaman Chacha y Margarita, amigas tuyas. Y me cogieron y me dijeron, mira, estamos en un casting hace una semana y no hemos podido, y queremos así, una niña como tú. Entonces mi mamá me llevó y claro que me decía, vas, pero no vas a perder tu colegio, no me dejaban perder mi colegio. ¿Fueran 14 añitos? Sí. Y entonces así fue, hice mi primer comercial, me escogieron de una y de ahí en adelante, pues, seguí. ¿Tú qué preferirías que ella fuera? ¿Modelo, astronauta, monja, doctora, como decía mi hija María, o mamá? ¿Qué quieres que sea, Marielita? Que sea doctora, modelo y mamá. ¿Te gustaría que fuera médica? Sí, pues, o sea, una carrera así como importante, o sea, que tenga méritos que nada tengan que ver con la belleza. ¿Qué le cambiaría a Natalia? ¿A Natalia qué le cambiaría? Nada. ¿Nada? No, yo no le cambiaría nada, porque si fuera un poquitico más grandecita, pues, fuera ya el colmo de la perfección. Ay, mamá. ¿Más altica? Más altica, un poquito más altica. Sí, no, no, no le cambiaría nada. ¿Nada? No le cambiaría absolutamente nada, ni siquiera su terquedad.